El día de hoy les quiero grabar la flor de pino. Esta es una variedad de pino que se encuentra aquí en Illinois y está floreciendo en primavera 2023. Observen cómo viene saliendo la flor. Hoy es 30 de abril de 2023. El pino es un árbol que crece en las regiones frías especialmente aquí en América del Norte. Nosotros estamos en Illinois y ha sido ampliamente utilizado por nuestros indígenas nativos de América del Norte y tiene una especialidad. Su energía es verde. Esta energía del pino y su color verde es sinónimo de inmortalidad. Y vida eterna. ¿Por qué? Porque es un árbol que es anual. No bota su hoja ni en verano ni en invierno. Pueden estar las grandes nevadas a menos 40 y el pino siempre mantiene su color verde en sus hojas. Es admirable cómo esta planta crece y pueden observar sus hojas son en forma de aguja. Nuestros indígenas lo usaban para problemas respiratorios. Es antiinflamatorio. Es como analgésico. Y de su resina se saca la esencia de trementina que es ampliamente conocida y usada para los problemas de contusiones y heridas. Respiren profundo. Qué maravilloso. Cómo se mira la flor de pino. Si usted no puede salir, yo se la traigo aquí para que la mire. Miren cómo va la cúpula. Hasta arriba. Es un pequeño árbol que está creciendo apenas en una acera de una ciudad. Y más adelante le mostraré dónde hay más pino y que ahorita está floreciendo. Respiren profundo. Exhalen. Respiren profundo. Y exhalen. Si usted no puede salir, cárguese de la energía del pino que es muy saludable porque le da vitalidad y le da longevidad. Si usted le tiene fe, usted lo cree y así será. Bueno, mis amores, me despido. Y que tengan un excelente día.